Vamos a hacer un tapping, primero vamos a hacer un pequeño calentamiento para entrar en acción, hoy no me voy a quitar los zapatos porque está muy mojado, vamos a mover todo el cuerpo, esto nos entra en sintonía automáticamente, y ese Olmen venía caminando, Olmen ahorita llega, está vibrando, 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 estos dos o tres minuticos automáticamente el cuerpo entra en calor, articulaciones de muñecas, de dedos, hombros, y lo más importante rebotar, 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 automáticamente mejoramos, rebotamos, podemos aumentar la intensidad del rebote, sacudimos, vamos entonces incorporando la respiración profunda, respiración profunda, respiración profunda, y la actitud, la actitud es enfocarnos totalmente en el cuerpo, ya sacamos todos los virgos y todas las cosas y todos los pronósticos catastróficos que siempre tenemos, y vamos a respirar, si nos llevamos de la noticia siempre hay catástrofe por todas partes, pero ahora hay menos que antes, si usted revisa la historia, aquí no solo en Colombia, en el mundo, el hombre antes pues se mataba por cualquier cosa, y los muertos eran por cientos de miles, en una batalla, y en la época de Napoleón cuánta gente moría, y eso en Europa era por todas partes, y aquí también, aquí el que perdía en la batalla, le sacaban el corazón, y vean, se lo ofrecían al sol, o la cabellera, entonces nunca hemos vivido mejor que ahora, por lo menos a nivel material, ya a nivel, a otros niveles pues sí, ya es discutible, pero hace 200 años, imagínese, no existía ni el papel higiénico, ni el agua en la ducha, ni el televisor, ni la cámara con colchón ortopédico, ni la almohada ortopédica, ni Netflix, ni las neveras, es más, usted no podía como ahora abrir la nevera y sacar descagua fría, o encontrar lo que quiera, entonces no nos llenemos tanto de pánico, lo que sí tenemos que trabajar en nuestra mente, porque con tanta información, tanta cosa, entonces sí nos angustiamos, bien, vamos a comenzar con este punto, la boca del tigre, entre el dedo índice y el gordito, hay una zona gordita aquí, allí, vamos a apretar por delante y por detrás haciendo una pinza, este punto mueve mucha energía, especialmente en la cabeza, duele verdad, ¿cómo se llama ese punto? Ese no es el de la cabeza, influye mucho sobre cabeza, cara, oídos, garganta, o sea, todos los orificios de la cara, este punto controla todos los orificios de la cara, ojos, nariz, boca, garganta, oídos, todos los sentidos, los orificios de la cara, se llama la boca del tigre, mire la boca del tigre, la boca del tigre, que también se llama el fondo del, 4 de intestino grueso, 4 de intestino, a mí me dolía mucho antes, me dolía mucho ese punto, vamos a masajearlo a ambos lados, ¿4 de intestino grueso? Sí, o sea, el canal es de intestino grueso, y cada canal tiene un punto, un número, técnicamente, se hizo así para facilitar la comprensión, entonces, el canal de intestino grueso nace en el dedo índice, sube por el antebrazo, por el brazo, por el codo, por el hombro, y termina hasta la nariz del otro lado, y tenemos dos canales, uno por la derecha y uno por la izquierda, y ese canal se va conectando con el de pulmón, ¿sí?, porque son pareja, aquí subiendo, el de pulmón comienza en el dedo gordo, entonces, este punto conecta pulmón con intestino grueso, ¿sí?, masajearlo todos los días, es una medicina preventiva, y se usa para dolores de cabeza, dolores de garganta, dolores de oído, para subir la energía, automáticamente uno uf, algo le da un corrientazo, porque es un punto de mucha sensibilidad, antes yo no me podía tocar ese punto, porque yo tenía muchos problemas digestivos, hace unos 20 años, y con el chikung y esta práctica esto ayuda mucho, ¿listo?, pero cuando uno es tan activo, se vive moviendo, que no se queda quieto, claro, esta práctica que vamos a hacer hoy, la podemos hacer todos los días de mantenimiento, bien, luego vamos a estimular con golpecitos, un punto que está tres dedos por encima de la muñeca, tres dedos cruzados, así, tres, se coloca en la muñeca, tres dedos, y ahí, en todo el antebrazo, eso, y vamos a dar golpecitos ahí, también puede ser muy sensible, comience suave y vaya aumentando la intensidad, mientras vamos dando el golpecito, vamos respirando, profundo, vamos a sentir el cuerpo, este punto se llama barrera externa, su número es el 5 del canal triple recalentador, vayan dándose el golpecito allí, el canal triple recalentador viene por el dedo cuarto, por el, por el cuarto dedo, o el anular, y viene subiendo, por el antebrazo, por el codo, por la parte posterior, por el hombro, cuello, aquí hace varias conexiones, y sube hasta el oído y hasta el ojo, triple recalentador, entonces el canal triple, ¿cuál es la virtud de este punto?, tiene varias, es el maestro de las articulaciones, o sea, estimular este punto todos los días, nos facilita el movimiento de todas las articulaciones del cuerpo, ¿todas dos partes?, a ambos lados, sí, ojo, no pierdan el momento, en la otra mano también, llega la muñeca, coloca tres dedos en todo el pliegue, y donde termine el tercer dedo, ahí va a encontrar un huequito, allí está el punto, ¿listo?, barrera, además la otra gran virtud que tienes, barrera externa, ¿le duele?, ¿le duele?, es punto sensible, muy doloroso, si nunca lo ha trabajado, vaya poquito a poco, se llama barrera externa, ¿qué querrá decir barrera externa?, porque los nombres son, simbolizan algo, protector, o sea, fortalece el sistema inmune, nos ayude, nos ayuda en esta época de tantos virus, y de tantas enfermedades, y miedos sobre todo, vean, en vez de tener miedo, vamos a estimular nuestra barrera externa, ¿listo?, un poquito más acá, cuidándole con eso, ahí, 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 duelen, ay mamá, jajaja, bien, y pongamos la mano así a ver qué pasa, automáticamente se siente algo, ¿verdad?, energía, siente uno que, mucho más rápido que con los movimientos suaves del chikung, usted siente algo ahí, pero para aumentar la energía, vamos a hacer lo mismo, pero por la muñeca en la cara interna, entonces vamos a poner los mismos tres dedos, y entre los dos tendones, en todo el centro, ahí hay un huequito entre dos tendones, ahí, si el de afuera se llama barrera externa, ¿este cómo se llamará?, barrera interna, ¿y qué querrá decir?, si el otro nos protege, duele, duele bastante, que no se nos vaya las cosas, ¿ah?, que no se nos vaya la energía, ¿para dónde se nos va a ir?, no sé, pero uno para que no entre la gripa, y otro para que no se vaya la... este, la barrera interna hace referencia a las emociones, una barrera emocional, entonces usted le dice, ¡hey, vea!, perdió la América, hay gente que le da, ¡ah!, como la payasada del papá de, ¿cómo se llama esta jugada?, que hasta después... ¡ah!, exacto, Lucho Díaz, metió con Lucho Díaz, ¡ah!, este te da una barrera de tal manera que las emociones se te mantengan en más equilibrio, y tengas una barrera, en medicina china hay un órgano que se llama maestro del corazón, un canal, se llama maestro del corazón, no es el mismo corazón, sino es un ayudante del corazón, entonces el maestro del corazón, se supone que energéticamente lo que hace es que protege al corazón a nivel emocional, es como un filtro para el corazón, para que las cosas no te... porque el corazón es el emperador, entonces vamos a la otra mano, mientras van dando el golpe, igual, tres dedos de la muñeca, allí, entre los dos tendones, entonces es un filtro emocional, el maestro del corazón, y este es el punto 6 del maestro del corazón, barrera interna, además, dice el maestro Padilla, que este punto, cuando lo hacemos con acupuntura, sirve para todas las enfermedades difíciles y crónicas, dice, cuando usted en un paciente no se le mejore, y nada, y no, póngale ese punto, debe ser por esa razón de que te desbloquea las emociones, y las emociones están detrás de todos los problemas de salud, sentimos la mano, y ahora sí que se va a sentir una cosa, ¿qué se siente? me duele todo, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, llega a decir, me llegó un paciente, ¿no? me toco aquí, me duele, me toco aquí, cuando le dice a mí, no dice, es que usted tiene aquí un dedo fracturado, como cuando llegué yo, es que todo me dolía, se mueve más la energía, ¿qué se siente? sí, energía, atracción, atracción, bien, vámonos ahora, del pliegue del codo, vamos al codo, en todo el pliegue del codo, vamos a poner, tres deditos también, allí, en todo el bote, vamos a golpear, ese es el punto 10 de intestino grueso, para los que tenemos problemas de... en todo el pliegue del codo, ahí, exacto, y desde ahí, perfecto, duele horrible, ¿duele? este punto tiene que ver mucho con la digestión, entonces, este punto mejora la digestión. ¿Se puede hacer con este, Nido? Buenos días. Sí, 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 lo importante es que estimule el punto. Entonces, al ladito del codo, dos, tres deditos, en toda la línea que va así, todo el borde externo es el canal de intestino grueso, todo ese canal va ahí, va de intestino grueso y pulmón, van enlazándose. Este punto se llama Susan Lee. O sea que estamos haciéndonos autoacupuntura. Más o menos, bien, así es, correcto, por eso es súper preventivo, autoacupuntura, me gustó el nombre, vea, y del otro lado lo mismo, en todo el pliegue, ahí, perfecto. ¿Qué me dolió más? Me dolió más. Susan Lee quiere decir divina indiferencia celeste, divina indiferencia celeste. Se me hace acordar de un dicho chino que dice, el cielo trata a los hombres como perros de paja. ¿Qué quiere decir? De mentir. ¿Los perros de paja qué son? Sí, son, eran unos muñecos que hacían con paja para también hacer unas celebraciones y los quemaban como nosotros aquí se quemamos el año viejo. ¿Pero qué quiere decir que el cielo trata a los hombres así, como perros de paja? Sin misericordia. Sin misericordia. Que el sol sale para todos igual. Y la lluvia también. Y la tormenta. ¿Sí? No es que, por ejemplo, el cielo se levantó y iba a decir, bueno, a Jerónimo me cayó bien, a él hoy le voy a mandar lluvia, pero allá aquel que se levantó tarde, no. ¿Ok? Las leyes del mundo y del universo son para todos. Las mismas. Bien. Aquí en el pliegue del codo tenemos varios puntos de energía y varios canales. ¿Ok? En todo el borde interno tenemos la alegría de vivir. Véala ahí. Buenos días. Hola. Vea, Jerónimo, la alegría de vivir. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Aquí tenemos un punto del canal. Maestro, este es corazón. Maestro del corazón. Pulmón, intestino grueso. Todos los vamos a golpear así juntos. Ahí estamos trabajando todos esos canales. Corazón, maestro del corazón. Pulmón, intestino grueso. Durito, Olmedo. Usted llegó como, 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 ¿no? Vamos con todo. El golpe mío es seco. La idea es que... Es contendente. Sí, no así para hacer brillo. La idea es que quede rojito. Colorado. A un lado, por lo menos un minuto. Y al otro. Entonces, estamos trabajando todos esos canales y esos puntos de acupuntura. ¿Qué le parece? Super, ¿verdad? Hacer esto todos los días, tremenda terapia preventiva. Medicina preventiva. Y sentimos ahí. Uf. Va como la cosa, como... Ya uno se va sintiendo como... Como el lorito de... De Olmedo. Vamos aquí. Por acá para también el canal de triple recalentador. Vamos a estimularlo. Dando un puñito. Aquí en el brazo, en la parte externa y ahí inferior. Con el puñito así. Vamos a estimular esos canales que pasan por ahí. Bien. No olviden respirar. Todo duele. Todo le duele. Duele. Estuvo amasando mucho. Y el otro. ¿A qué hora se levantan a amasar, Olmed? Cinco, cinco y media. Ah, pensé que más temprano. Está bien. No, a las cinco. ¿Y a hornear? Es esa ahí. ¿De una vez ahí mismo? De una vez. Entrando y saliendo. Ok. Lo dejan listo por la noche. Sí, lo crean. Bien. Ahora viene uno maravilloso. Miren, panadería. ¿Dónde? Por ahí escondido. El uno de corazón. Por aquí emerge la energía del corazón. ¿Qué le parece? Por el hueco axilar. La energía del corazón nace aquí en el corazón. Hagamos de cuenta que envía mucha energía hacia los ojos, hacia la lengua, hacia el intestino delgado. Pero su punto de salida a la piel está aquí. Este punto es potentísimo. Entonces vamos a poner la mano acá y vamos a dar un golpe con el hueco de la mano coincidiendo con el hueco de la axila. Entonces golpeamos ahí en toda la axila y vamos moviendo la cintura de tal manera que hagamos como un péndulo, un ritmo. Lo más durito que pueda. Sé que duele, pero vamos a estimularle. Este es corazón, imagínense. Punto uno de corazón. Hueco axilar. Y vamos al otro lado, mano al otro lado, igual al hueco. Tan, tan, tan. Que se sienta. No, está muy duro. No, aparecieron sin ganas. ¿Qué pasó? Vamos, duro. Duro, vamos. Se sienta el golpe ahí en la axila, en el hueco. Vamos a proteger el corazoncito, vea. El corazón es el emperador. Además es la sede del chen, la mente del espíritu. Durito, durito. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo se siente? Súper. Súper. Ahora vamos a desbloquear la espalda alta y el cuello. Mano abierta. Vamos a dar el golpe lo más atrás que podamos. Entonces, meto la cabeza y doy el golpe para atrás. Tan, 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 tan. Mano abierta. Extendido el brazo. Tan, tan, tan. Ahí. Ni fresco se está echando. No, que se sienta ahí. Más, más. Más, eso. Mueva. Cuando mueve el hombro hacia adelante, ahí se da el golpe. Mueve el hombro hacia adelante. Tan. Hacia adelante el hombro. Mueve el hombro. Y cuando... Eso. Ahí está mejor. Opa. Ahora vamos al otro lado. De ese, de ese. Ese látigo. Por mi culpa. Decían antes. Vea. En la iglesia lo ponían a darse el golpe. Ahora es por mi salud, vea. Por mi relajación. Por mi bienestar. Por mi energía. Estamos haciendo un repasito suave. Podemos demorar más en cada punto. De acuerdo al tiempo que tengamos, ¿no? Bien. ¿Cómo se siente? Súper, súper. En el sol ya que tenía mucho dolor así. Cascado. Bien. Vámonos. Este me gusta mucho. Al sacro. Ahí. Cuando vemos un poquito la circunidad, vamos a volver allí. ¿Qué quiere decir sacro? Santo. Sagrado. Sagrado. ¿Por qué esta zona es la zona sagrada? ¿Por qué aquí está lo sagrado? ¿Por qué? Porque esto se llamará el sacro. Sagrado. El sacro imperio romano. ¿Es el eje? Porque allí está protegiendo. Estos huesos están protegiendo, ¿qué? Los órganos de la reproducción. La vida. La reproducción. Imagínense qué más sagrado que la vida. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a enamorar otra vez. Jerónimo. ¿Tiene novia? Caramba. No. Va a conseguir. Tiene aquí. Eso. Siete muchachos. Durito, durito. Para que esas hormonas se despierten. De una vez va a sentir, vea. Una revitalización. Es así como el lorito de aquí. Van a salir. Si no tienen, van a salir a buscar rápido. Y por delante, en el hueso del pubis. Suavecito. También pueden mover un poquito la cintura para adelante y para atrás. No. Aquí en el hueso de delante. Y con esta parte del puño para que no se lastimen. Con el canto. Aquí esta parte es muy sensible. Busquen el hueso del pubis. Y aquí delante. ¿Listo? Pero ya esta abajo. Si, más abajo. Más abajo. Más abajo de la vejiga. Abajo de la vejiga. Ya esta rodeado de bordo. Si, ya que si no encuentro hueso. Es difícil de entrar. Yo no tengo hueso. Esta rodeado. Esta rodeado. Más juntica las manos, Holmes. Así. Junta las manos para que vayamos ahí. Ya. Bien. ¿Cómo vamos? Vamos revitalizando, ¿no? Uy, sí. Amén. Bien. Entonces ahora con los puños cerrados vamos a dejar caer. Aquí vamos a estimular el canal de vesícula biliar que viene bajando así por la cara lateral. Tenemos ahí un video y la semana pasada lo hicimos aquí todos los canales. Tú estabas ese día que trabajamos canal de riñón, canal de... ¿No viniste ese día? Bueno, el video ya sale en estos días para que estés pendiente. Bien. Ah, el video ya salió. Exacto, que vamos canal por canal. Bien. Entonces el de vesícula biliar decíamos que viene bajando así, va por la cara externa del muslo. Entonces vamos a hacer así. Con los puños así cerrados vamos a dejar caer los brazos y tan, 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 tan. Eso ahí. Si quieren que le bajen los... ¿Cómo se llaman estos los michelines? ¿Cómo se llaman estos? Los conejos. Los conejos. Dele dura a los conejos ahí, Holmes. Vea, que le bajen los conejos. Mira, ese es el músculo. Ajá, ahí no hay conejos. Pura fibra. Dele, dele, dele. No, hermano. Ustedes están como muy pechichones. Muy pechichones como ustedes mismos. Llena de energía, da la velita ya. Bien. Y sentimos el cuerpo. Entonces lo que estamos haciendo es desde arriba para abajo todo el cuerpo, ¿verdad? Vámonos. Abrimos las piernas y vamos a dar detrás, en este hueso que le dicen la corva, se llama el hueco popliteo, con las manos abiertas. Este punto se llama, ¿cómo se llamará? Carga central. ¿Por qué se llama carga central? Porque este es el punto que desbloquea esta zona del cuerpo. Entonces aquí es que llevamos las cargas, ¿no? ¿Qué tipo de carga? Bueno, los problemas, las deudas, los compromisos, los pensamientos. Eso. Entonces vamos ahí. Atrás, atrás. Y vamos a dar duro. A sacar las cargas. Suelte las cargas. Duro. Eso. Eso. Bien. Un robo a menos. Respire profundo. ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Le gustó? Vámonos debajo de la rodilla. Cuatro deditos debajo de la rodilla, a los lados, en el músculo. Susan Lee. Desde la rodilla, a los lados, ponemos cuatro dedos, más o menos ahí. No tienen que ser muy exactos en este tipo de ejercicio. Y dejamos caer las manos y golpeamos allí. Este punto es el punto más usado de la acupuntura. Venga para acá, Dolmen. Para que lo hagamos aquí, aquí en la cámara. Para que la gente lo pueda humicar. Si quieres, súbete el pantalón. Hasta la rodilla. Uno solo. Para mostrarle una rodilla. Para mostrarle bien. Sí, súbelo. Sí, súbelo. Sí, súbelo. Sí, súbelo. Acomodo. A ese venga para acá. Esa quede. Que aquí quede bien. Entonces, más o menos aquí termina la rodilla. Cuatro dedos aquí, en ese gordito. Ahí lateral. Ahí lateral. Un poquito. Eso, ahí está mejor. Arregles. A los dos lados, perfecto. Listo. Durito, ¿con ganas? Bueno, listo. Gracias. Eso, quedó perfecto. Ahí hay un callo. Dese. Divina indiferencia terrestre. En este caso, es la tierra que es indiferente con usted. O usted se vuelve más indiferente también. Es decir, este es el punto de la tranquilidad. También fortalece el sistema inmune y la digestión. Es el punto más usado de la acupuntura. El más famoso de todos. Susan Lee. Sí. Cuando usted no sepa qué hacer, ponga ese punto, decían. Sí. Sirve para todo. ¿Listo? Y abajo, seguimos. En la batata. Ahí, los gemelos. Duro. Con el puño, la cara lateral. En este caso, ahí. Con la cara interna del puño. Todo duele. Todo me duele. Listo. Te casamos. Hemos hecho unos puntos. Hay muchos más. Pero digamos para hacer un como un... Usted como que quedó como que hubiera corrido la maratón de San Silvestre. Que hay que hacer la secuencia. Preferiblemente en orden, ¿no? En este caso hemos llevado un orden. Brazos. Y para uno recordar ese orden, usted lo va a hacer. Aquí va a estar el video, pero en el curso lo vamos a ir trabajando. Esto se trata de repetir y repetir. Porque usted se los hace ahí y no tiene ningún sentido. Dale, 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 dale. ¿Listo? Pero uno puede hacer, digamos, unos... Los que se sepa, hágalo. En el canal de YouTube yo los tengo muchos. Uno por uno casi que los tengo. Porque tengo... Debo tener como 100 puntos. Vamos a culminar trabajando tres centros de energía poderosos. Inhalo y golpeo el ombligo. Y exhalo. El ombligo es la fusión con el soplo. La fusión con la energía. Inhalo. La fusión con el soplo. Vamos a fusionarnos con el universo. ¿Por qué por allí le insufló su madre que le insufló ahí? En la comida. La vida misma, ¿verdad? Por el cordón umbilical. Con el soplo empezamos y con el soplo nos vamos. Eso. La exhalación es cuando se termina. Sí, cuando termina. Entonces, inhalo. Pausa. En la pausa doy siete o nueve golpecitos. Y luego descanso. Vamos a hacer siete secuencias en cada punto. En todo el ombligo. Meta los deditos al ombligo ahí. Que son tan gordos. No importa, pero toque esa zona. La fusión con el soplo. Este punto trabaja mucho la parte emocional, los sentimientos. Pero sobre todo las emociones primitivas, las que tienen que ver con nuestra infancia. Incluso si uno se pone a hacer una meditación y respira por ahí, comienza a volar a su infancia. Se hace una regresión. Luego nos vamos al centro del pecho. El centro de la sinceridad. Durito. Para mover todas esas emociones. Y exhalo. Inhexalo. 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 Llénese de aire, de energía. Y golpee ahí. Inhexalo. 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 Bien. ¿Cómo vamos? Rico. Rico. Ahora vamos al entrecejo. ¿Qué se llama? el palacio de puros palacios, clarividencia ah, claro, tercer ojo y golpeamos ahí y exhalo cuando hago esto estoy atrayendo, ¿no? aquí en la pausa doy el golpe los golpes y luego exhalo vamos a hacer una cosa cuando doy este golpe voy a imaginar que el golpe es aquí es decir, recuerden que la mente guía la energía voy a imaginar que está aquí a ver qué pasa porque el de atrás se llama, son puntos que están conectados el de atrás se llama la puerta del cerebro la puerta interior del cerebro entonces vamos a enfrentar ese cerebro, carajo arriba de la cabeza perfecto es diferente cuando yo solo doy el golpe a cuando pienso acá ¿cuál es la diferencia? estoy dando la energía en otro sitio, ¿no? correcto, ¿y qué se siente? está de aquí, acá la mente está aquí entonces establezco esa conexión que existe pero simplemente me percato de ella la percibo mejor y funciona mejor ¿listo? y para finalizar vámonos aquí a la coronilla inhalo siete golpes y luego exhalo así el de atrás 20 1 2 1 el 3 2 toda la coronilla allí la coronilla de los santos sigue trabajando eso y ya casi está vea le sale la eso ya están casi allá sonría que estamos casi terminando esta secuencia ya la broga este la tiene ya rosadita doradita bien, nos quedamos en silencio sintiendo el cuerpo y sonriendo a ver que pasa vamos a sentir como se mueve la energía por el cuerpo vamos a disfrutar de esa sensación